A los fines de que el que use un cargo público, a los fines de traficar con influencia, pueda ser castigado por la ley. Yo insisto y respeto la decisión partidaria que ha tomado una decisión. Sin embargo, como ciudadano común, soy de lo que creo, y un poco como PLDista también, que en el caso particular del PLD, en el que todos los caminos conducen a la elección de Danilo como presidente el año que viene, a nosotros que más nos interesa que el resultado de las elecciones no sea cuestionado por nadie. Yo pienso que, independientemente de las excusas que han habido, mantener a Fría ahí, ¿cuál es el problema? O sea, yo no creo que la posición de un hombre debe empecinarse para lanzar todo tipo de cuestionamientos en un proceso electoral que se debe decidir en primera vuelta el año que viene. Por lo tanto, el problema es Fría. Entonces, ¿qué te da Fría? ¡Ya se acabó! Esa es mi posición personal. Se inició el diálogo, no se ha llegado a ninguna conclusión. Lo más importante también es que Agrippino continúe en el diálogo, porque eso fortalece y ha dado resultado el diálogo de Monseñor Agrippino. Y ya el señor presidente de la Junta Central Electoral ha hecho el esfuerzo, pero de todas maneras es el que preside el organismo y por lo tanto no debe de permitir que un organismo que él dirija ya sea cuestionado. De una manera u otra ya no existe la confianza necesaria para que el señor Fría permanezca en la Junta Central Electoral. Por lo tanto, mi humilde opinión es que el señor Fría, pues, por el bien del país, por el fortalecimiento de la democracia, pues, el presidente de la Junta debe pedirle su renuncia. Y si quiere continuar pagándole su sueldo, pues, o una vacación o lo que sea, pero es más importante. Óyeme, ellos no tenían ninguna prueba, sin embargo, plantearon esa posición en el 2004. Y nosotros, para evitar el rumor, ¿aceptamos? Tan sencillo como eso. Pero no hay argumentos sólidos. Óyeme, de acuerdo al que renunció, hay una serie de cosas en la Junta que lo planteó. Y si tú observas el comportamiento de la Junta y observas el comportamiento, lo que ha pasado en Santiago, lo que pasó en San Juan, tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, nosotros le estamos planteando a la parte administrativa de la Junta que evitemos esos rumores. Y ahí coincidimos con el candidato del PLD. Yo entiendo que la Junta Central Electoral ha hecho su papel. Y nosotros confiamos plenamente en lo que han hecho hasta ahora en todas las elecciones. Y que Fría es un conflicto que debe resolver la Junta Central Electoral, no los partidos. Porque yo entiendo que él ha hecho su papel y que la Junta es que tiene que resolverlo. No los partidos deben involucrarse ya definitivamente en esto. que ellos defiendan. Gracias.